Hay todos los desafios de comunidad Los desafios, y los vais completando Y os dan cositas ¿Veis? Aquí veis Os lo voy diciendo, está muy chula Está muy chula Si jugáis a juegos de Ubisoft Y jugáis a bastantes juegos de Ubisoft Os la recomiendo Ya os digo, el juego está muy guay ¿Vale? Mañana en mi canal de Youtube Os lo voy a pasar, ¿vale? Para que lo tengáis también por aquí Mañana se publica mi review ¿Vale? Si la queréis ver, yo os paso el canal Y la esperáis A ver, ¿dónde está? A ver Ahí tenéis mi canal No he dicho ni que lo recomiendan ni que lo deje de recomendar Porque eso hoy no lo puedo decir Solo os digo Que pesado es el guiri Vale, Tess Muchísimas gracias por haber estado por aquí Muchísimas gracias Yo os lo digo, ¿vale? Que estéis al loro Que estéis al loro en el juego, ¿vale? Que no hace falta pillárselo el día 1 Que podéis hacerlo Pero si tenéis dudillas Pues esperad A que pasen los días Lo vais viendo ¿Vale? Y en base a eso os lo compráis ¿Vale? Madre mía lo que hay aquí Creo que es Doc, ¿no? Mira, estas son las minas que te ciegan Venga, llevaronlo, venga, llevaronlo Hay que llevar el objetivo a la cápsula de extracción Llevarlo, venga Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Venga, fuera de aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Entonces Yo nada más que os digo eso, ¿vale? Hoy os puedo decir eso Yo no he parado de jugar Tendré como 30, 40 horas ¿Vale? Más o menos tendré unas 30, 40 horas Entre PC y consola ¿Vale? Más o menos Por ahí A las A las 30 y pico horas O sea, todo lo que viene ¿Qué? A las 30 y pico horas Empecé a hacer el análisis Y he seguido jugando, ¿vale? Yo creo que Más que os estoy diciendo con eso No, no se puede probar gratis Ah, bueno, bueno, bueno Si se puede Si tienes a un colega que tiene el juego Te puede invitar Pero eso llega más tarde Te invita a jugar Y lo puedes probar Pero necesitas a un amigo ¿Dónde está la puerta? Necesitas que un amigo tuyo lo tenga Buena estrategia Ven aquí, ven aquí Bien hecho Se llama Se llama Buddy Pass No, eso es exactamente lo que quiero hacer Oh, Dios ¿De cómo? Si tienes... Madre mía Vale Si tienes... Callate, Giri Si tienes play Me agregas por la play Licantocles Si tienes... PC Por el Ubisoft Connect Por el Ubisoft Connect Me... Calle, Che ¡Cállese, caballero! ¡Cállese! Por el Ubisoft Connect Me agregas igual Licantocles Siempre igual Siempre Licantocles en todos lados Durante una incursión reciente aquí Un agente acabó desaparecido en combate No podemos Hay que rescatar a un agente Uno de los... De esta agente El sensor de latidos está revisando Recargo, cubrible Va muy a tope el Giri No me gusta su estilo Pero bueno Si funciona No sé yo Sensor de latidos activado No va No está para allá, hombre Ahí tenemos que encontrar al... Al... Estoy buscando al agente Pero no lo llego a encontrar En el escáner Lo cual me está empezando a cabrear un poco Ahí está, míralo No, coño Que no quiero marcar eso Quiero marcar... No, no No me deja marcar Espérate Ahí está, coño Vale Antes de nada Antes de nada ¿Qué les pensáis, Play? Yo cuando lo tenga Este hombre es inteligente Yo cuando salga el juego Y se anuncie el bodypass Estaré en directo Vale Y si me agregáis Y lo tenéis todo preparado Nos ponemos a ellos Yo os invito y jugamos ¿Quién se te hace el mejor personaje De Rainbow Six Extraction? Para mí De momento Smoke 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 Y Pulse Quizás Están bien Son los dos mejores para mí Pero también es verdad Que depende de lo que te guste jugar a ti El agente está liberado Ahora hay que llevarla La cápsula de Extracción Está... Está emocionado Está emocionado Está emocionado Está emocionado Está emocionado Está emocionado Esa gente dará las gracias Por lo logrado aquí hoy Yo digo Cuando se haga el juego Yo haré directos Seguiré haciendo directos del juego Y los que estéis por aquí Pues los vamos probando Con el bodypass Sin problema ninguno Los que me agregéis Yo voy agregando Y jugamos Ya sea... Bueno Ya sea dentro Fuera de directo me da igual probarlo fuera de directo chachi, yo, yo cuando acabe el directo, miro la play, miro Ubisoft corner y os agrego y ya sea fuera o dentro de directo y ya lo probamos, vale dentro o fuera de directo así podéis hacer una idea de cómo es el juego, de cómo es tal cualquier persona que tenga el juego os puede invitar así que, si conocéis a alguien os decís, oye mira enróllate y pásate el bodypass y lo pruebo soy yo, si soy el que falta soy yo, si soy el que falta soy yo no habla mucho una singularidad ok chicos, tenemos que encontrar el grande papá hay que buscar madre mía lo que hay aquí chaval lo vais a flipar con esto ya veréis lo vais a flipar con esto ya veréis vale 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 ya está uff uff chaval ya veréis lo guapo que está esto hay un bicho aquí que no se lo quieren cargar no me quieren ayudar ala toma hay que buscar el objetivo los dispositivos de reconocimiento son muy útiles madre mía la de joder hay un montón de hay un montón de que veis que ya están todos activados pues la munición no está para tontear eh no estoy para tontear yo con la munición la verdad la hitbox de eso está fatal a ver es que están todos activados es que están todos activados joder genial ya me la ha roto él vale ya sigue marcando su puta madre esto esto no va a salir bien esto no va a salir bien vale pues sin munición de esto va a salir mal esto va a salir mal esto va a salir mal que susto me ha dado bueno más o menos vamos limpiando ya los gracias a ver se los voy a marcar mira tíos la habilidad es una infinita no todas la de pulse sí por ejemplo la de dock no la de pulse sí hay tres tipos de habilidades vale esta como la de pulse que es siempre la puedes usar siempre luego están la de Leon por ejemplo que es la de marcar a los enemigos que esa es con el tiempo o sea tú la usas y cuando se acaba tiene un cooldown a lo mejor de 30 segundos a ver a ver y después están como la de dock por ejemplo que tienes que ir cállate giri si me parece super giri pero cállate y luego están las de por ejemplo dock que tienes que ir reponiéndola entonces unos personajes en parte son mejores que otros pero si es verdad que los que tienen utilidad los que tienes que reponer son habilidades fuertes vale venga vamos no estamos preparados para esto bueno vamos vamos a morir vamos a morir vamos a morir nunca ha hecho esto eh la primera vez lo vemos aquí en directo todos juntos el guiri está metidísimo tío hostia esto está está en el game pass y por un pavo podéis probar el game pass osea que podéis probar el juego por un euro osea que facilisimo a ver que es esto ay munición no me lo puedo creer ok chicos ok chicos estén calmos estén calmos estén calmos estén calmos estén calmos estén calmos hay que atacar y eliminarlo déjame smasher déjame smasher ¿dónde está? es un agente por si no lo habéis visto por si no lo habéis visto eso es leche eso es leche eso es leche bueno entonces vale pues esto es lo que he dicho antes de las versiones madre mía esto es lo que he dicho antes esto es lo que he comentado antes ya ya нейamente por favor Aquí Ivana no vendría muy bien, Ivana no vendría de puta madre aquí Pues hay como versiones de arquear de agentes No hay gente No hay gente No hay gente Joder, chaval, cuanta vida tiene el cabrón Ah, que viene por mí No vas a pillar, Sledge No vas a pillarme, cabrón Mira que me cae bien Ahí está Cuidao, 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 no, no, no Madre mía, la hostia creme, tío Recargando Por suerte no salen más Ni más bichos, mira Hostia, su puta madre Hostia, su puta madre Buenas, buenas, chicos No Me cago en su puta madre, que no me deja vivir Madre mía, tú necesito... Me hay una vuelta por ahí Son municiones, todo algo Aquí hay vida Si se puede, pingle a mí Si se puede, se로 conmigo Cuidado, cuidado Viva, 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 viva Ven a por mí Eso es para ti, Pulse Viva, viva, viva Viva Ooooooooh Madre mía, tú Y este es el Ledge No me quiero ni imaginar cómo será Leon o alguno asi que cholazo se iba a llevar ese mira que podemos, podemos matarlo ahora a correr si, 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 si si, si, si HOS, si si, si si ¿su Hmm? si y si, si. Athlete, me gusta NO vegetales, NO ो, TITO como? ¿Como? Espera, 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 que yo si quiero munición por lo que pueda pasar. Vale, listo, tengo el culito contra la pared. El culito contra la pared, muevo zombie y ya está. Oye, ¿dónde está el operador? Me tiene preocupado o no... ¡Ah, esta aquí está! Aquí está, vale, aquí va a salir. ¿No? ¿O no? ¿O sí? Míralo, ahí está. Hazme, 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 hazme. No, me voy a llevar silenciador ahora ya no mola tanto. Vamos... Un arma recreada. ¡Su puta madre! ¡Woooh! Eliminado a mi objetivo. Eliminado a mi objetivo. ¡Chicos! Una ayudita. ¡Ah, que viene cabreadísimo, tú! ¡Que viene cabreadísimo, loco! Ya está, ya está, ya está. ¡No te enfades tanto! ¡No te enrique! ¡Porque lo hiciste! Ok, ahora no lo sacaste. hemos 5 HP, 5 HP, 5 HP. ¿Tienes algo para mí? ¡No miras, no miras! ¡No miras! No miras. Ya está. Aumento de la actividad para citarine. ¿Qué dices? ¡Ah, que tenemos tiempo encima! ¡Genial! Ya, ya, no jodas No jodas No jodas Encima con tiempo, ¿sabes? Encima bajo presión Ha caído, tío ¿Dónde está? Su puta madre ¡Recardo! Voy a buscarlo, voy a buscarlo Oh, no jodas No lo veas, no lo veas Oh, está listo, está listo Está listo, está listo Está listo, está listo Está listo, está listo Es solo los dos de nosotros Tengo 5 HP Tienes que disparar todo lo que tienes Tienes que disparar Y encima el mando pidiéndome de comer Aquí viene, tú Y el mando pidiendo batería Está, está la cosa estupenda Estupenda, si Vale, me quedo solo, genial Use smokes, use smokes You have a Stimpak after this as well You can risk it You got 9 more smokes, just pop them everywhere you got Okay Stimp, uh Stimp, Stimp One minute Touch it He's going to kill me No, no, no Forget about the trash, you really gotta shoot him in the face or something Focus on him, focus on him You got 30 seconds He's like 3% or something, bro You gotta do it I believe in you 20% Nice try home Joder Dios, no se ha quedado nada tío No se ha quedado nada tío Pero hemos fallado porque no sabíamos como funcionaba Si llegamos a saber como funciona Este cae Hey guys Hey, hey, hey Nice try, ok Nice try Ok A esto hemos estado tío A esto Very good Que quiera que es el guiri tío Ya voy a estar para jugar de nuevo Que quiera que es el guiri Tío, nos faltó esto Es que era la primera vez tío Era la primera vez y estamos aprendiendo todos Incluso el guiri estaba aprendiendo Ah, estamos guapos Ah, bueno Si, si ha quedado, ha quedado un guapo Al final, bueno, al final me cogieron por desgaste Y te quitan Y te quitan Y te quitan Hostia, si pierdes contra los arqueanos Y esos te quitan Hostia, tú Madre mía, chaval Madre mía Que mal Que mal Madre mía Gracias.